Así que grabando, meando Venga, vamos a ello Outriders, se supone que es como Un rollete A ver, ¿me dejas? Vale, autentificando Vale, rollete FPS, vale Y al mismo tiempo, bueno, pues tiene componente MMO, vale, o sea que es un poco como Rollo Destiny, por decirlo de alguna forma ¿Vale? Vamos a verlo, si continúas Al juego aceptan nuestros términos, sí Seleccionar tipo de cuerpo, cuerpo de hombre Corpo de hombre con cara en la raja Ay, mira, puedo Puedo personalizarlo, a ver Podemos hacernos un rollo como si fuera Vindiesel Uh, un pelónido Ya está Lo del pelónido me mola, eh Bueno, rollo cresta también está guapo Y un poquito de barbita, a ver Bueno, vamos bien, eh Vamos bien Ah, no puedo ponerme colores estridentes Como el que subí el otro día Os ponle un barbucio estos de puta madre De los que ya tienen el pelo por gravedad abajo Vale, crear personaje Me sirve así Nombre de personaje Master Dae Porque soy original Vamos a ello Nuevo comienzo Iniciar partida nueva Gracias Estupendo Yo os digo Tenía muchas ganas de probarlo Sobre todo por el tema este De que, bueno Pues es de Square Enix Y esta gente sabe hacer videojuegos Ya sabéis O sea Hay determinadas empresas Que sabemos que Le podemos dar el voto de confianza Antes de empezar O sea que Esta es una Tengo unas cuantas De estas Que me gustan Particularmente los trabajos que hacen O sea que Vamos a verlo Let's go FPS Hombre Que pasa Como estamos Valgamer Estoy a ver si pruebo Los Raiders Tío Juega raco Estos son de los que No creo que te Porque como te mareabas Y eso a lo mejor No te mola mucho La tierra había muerto Nosotros la habíamos destruido Joder Es el presente Se construyeron dos naves Para cruzar las estrellas Solo una nave Lo logró Somos todo lo que queda Hostia Me están dando una gana De jugar al Alien Isolation Lo tengo ahí pendiente Me mareo hasta con el Minecraft Correcto Tras un viaje de 83 años Entramos a la órbita De un nuevo mundo ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido el audio? Ah, vale El planeta Enoch Vale La última oportunidad La humanidad Vale ¿Va a ser un rollo Survival aquí en el planeta Y a matar cosas O va a ser entre nosotros Y seguimos con la tradición De los humanos De matarnos entre nosotros mismos Me molaría que fuera ese rollo ¿Sabes? Que no sé Rollo tribal A los Mad Max ¡Hombre! Esa suscripción Muchísimas gracias Tío Cinco meses Eres un crack Eres un crack Yo qué pintaza tiene Madre mía Es que A mí me pones un juego de estos Así de Un rollo futurista Y tal Y yo ya Yo ya O sea Es que soy feliz Mira Módulo 1 Control de las flores Pueden descender a la superficie Recibido Desacoplando Inicio propulsores auxiliares Somos la avanza ahí ya, ¿no? 20 segundos de la atmósfera Indición, rotación y freno Indición primaria Justa del 30% Ahora te cuento del New World Y ahora empieza Satisfactory ¿Te imaginas? Nos ponemos a construir A ver El New World No lo he continuado Juegué la beta Lo que te enseñé Y a ver Me gustó Pero no para gastarme 40 pavos en él No No me he terminado de convencer Está el Elion Que también Instálatelo si quieres Que también tiene muy buena pinta He subido esta mañana Un gameplay ya de ese Y Joder La casula Parecía que era una mini casula Madre de Dios ¿Por qué hace cositas la cámara? En la sincronización vertical Hace cositas No sé si lo veis Que como que se ven ahí Acabo de actualizar La driver de la gráfica Y a lo mejor también influye Pero no creo Es como que se desajustan las Un tiradores a las 3 y 6 Varias líneas de defensa Y una base de operaciones En menos de una hora Moveos Goodman Ven aquí Esto es muy importante La flores ya está medio desmontada Y el motor va de camino Alimentar una ciudad De medio millón Si esos outriders idiotas Se encuentran Una 30-70 ¿Me informas a mí? Señor Yo solo estoy aquí Para asegurar que los protocolos Esto no es la tierra Shira Aquí no hay protocolos Escuchad Outriders Sé en qué estáis pensando No vamos a volver a casa Ni nadie tiene ni idea De qué nos espera Ahí fuera Pero los chupatintas De la EFEA No autorizarán el aterrizaje Hasta que hallemos Sus ondas Así que ¡Al taco! Vale, tu primera misión Consiste en localizar Las ondas que se lanzaron Desde la florepa Un tutorial Un tutorial de movimiento Y poco más Vale, vamos a verlo Ya te digo que Tiene un rollete así Como el Destiny Por lo poquito que he visto Y joder Me llamó mucho la atención Sobre todo lo que os digo Es de Square Enix Esta gente sabe hacer videojuegos O sea que vamos a Vamos a darle un Un punto de confianza Y vamos a ajustar Las cositas esas gráficas Porque de vez en cuando Parece como que no Fueron 60 constantes Sino que bajar un poquito Los FPS o algo No sé Es muy raro Lo veo raro El juego de momento ¿Qué es eso que me han mandado, tío? Ah, lo de La información del video A mí no me salen aquí Que haya Que haya hecho Ningún Ningún frame perdido Lo tengo de 0 con 0 Vale, a ver si podemos ajustar un poquito El tema gráfico, ¿vale? Eh, funciona el escape No Ay, Dios Espérate Que acabo de dibujar un A ver Ya, gracias Opciones A ver lo del tema De la sincronización Y todo eso Vamos a ver Eh, interfaz Mostra cifra de año Todo este tipo de cosas Vale, me parece todo bien Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver Pantalla Resolución Pantalla completa Calidad Del ESS de NVIDIA Sincronización vertical Vamos a activarla, ¿vale? Porque Es un poco como que me da la sensación De que tiene De que tiene ese problema Establecer límite de FPS Sí Límite de FPS Es 60 Para que no se vuelva esto loco Y el máximo cinematográfico 60, por favor Ahí sí No Bueno, incluso más Venga, tío A ver si quedamos a tomar un cafetillo Que nos contemos historias Que tenemos unas cuantas, seguro ¿60? No Luego esta semana A ver Luego te mando un mensajillo Y vamos a ver cuando Cuando quedamos y todo eso Vale, lo voy a poner esto en 149, tío Yo que sé Por limitar un poco Para que no se vuelva loco Desenfoque de movimiento No me gusta especialmente Pero bueno, vamos a dejarlo Por si acaso Vale Ok Vale Ahora lo veo mejor Que como lo veía antes Con la sincronización Muy buenas metrallas Sí, estoy probando El Lowriders, tío No me creo que esté respirando aire Que no huele a carburador quemado Me daba igual el aire de la tierra Te acostumbrarás Créeme Te acostumbrarás al aire limpio La verdad es que No deberíamos haber abandonado la tierra La culpa del superviviente ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso Si el motor de la cara No hubiese explotado en la tierra Matando a la mayoría De los Outriders De verdad No estaríamos Un puñado de mercenarios En su lugar Te contraté Porque no dejas que nada Se interponga en tu camino Vale, soy como una especie de mercenario No, hoy no le he dado al Castlevania Me faltan dos bosses Lo tengo que terminar Pero me apetecía jugar otra cosa Luego después ya veremos Si le doy un poquito al Castlevania He estado un ratito con el Avengers Y está exagerado El radar te ayudará a localizar objetivos Vale, no sé Van presentando un poquito la interfaz Tenemos arriba a la izquierda El tema ese Tengo la cámara Eso sí Y ya veremos Esta mañana te vi dándole Al del vídeo Pero no te dije nada ¿Cuál del vídeo? Marca la ubicación Al resto de Outriders Y como se... Ah, vale Con esto de aquí, ¿no? Toma, segurísima No me dejan disparar de momento, eh Vale, me atemos pulsado, eh Pum Plantado Ah, al Helion, dices Vale, vale Al del vídeo Joder, es que no sabía cuál me decías Sí, sí Esta mañana estuve probándolo Tiene cosillas Todavía Lo tengo que probar un poquito más en profundidad Si luego después te lo instalas, tío Me lo dices y jugamos un rato, ¿vale? Que me gustaría probarlo con alguien Y ver un poquito más Porque de momento es un poco raro Me gusta Pero no lo sé todavía Se ve de puto escándalo el juego, eh Todo se ha hecho ya de paso Hablando Jack Tanner Pulsa E para hablar Vale Hay que mantenerlo Es free, ¿no? Con el Game Pass Ahí está El Helion, sí ¿Por qué no vas a que Jakub ponga a punto tu equipo Y te preparas para salir en cuanto encuentren esas sondas? ¿Alguna duda? Sin noticias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje Casi como se esperaba La ECA no ha tenido contacto desde entonces Mierda ¿Sabes qué? Crecí en la calle Luchaba por migas Perdía toros Antes del final El fin del toro No me preocupaba mucho No iba a pasar de los 20 de todas formas No sé cómo Fui de los pocos que lo consiguieron Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer Si esto sale bien Deberás dejar todo eso atrás Esto es un nuevo comienzo Podrías tener una familia aquí Crear un hogar Envejecer y engordar Yo no soy así, Capi Se me dan bien las balas No los niños Aquí no hará falta alguien como yo ¡Qué cosa más profunda, eh! Ahora eres de los pocos elegidos Puedes construir el futuro Aprovechalo Voy a salir a buscar Bueno, no me importa mucho Lo que haya pasado con su familia O sea, que vamos al lío Envejecer y engordar Algo que se nota bien a todos Vale Puedo mirar por aquí Anotación de diario Tienes acceso a una nueva anotación de diario Para hacer el diario en cualquier momento J Vale, esto será un poco como Las misiones y la gente, ¿no? Página de diario Puedes encontrar más información Sobre los personajes, enemigos Ubicaciones, diarios, coleccionables y más No veis el texto Porque está justo debajo de mí Pero que tampoco es una cosa muy importante ¿Vale? O sea, que tampoco Vale, pues básicamente es eso Es una especie como de bestiario Y de personas Y ya está Vale, yo quiero pegar tiros Eso es lo que he venido ¿Me dejáis? Buah, qué guapo está, tío Vale Habla con Jakku sobre cómo hacer pruebas de campo con tus armas Ah, o sea, tengo que hablar con él obligatoriamente para continuar, ¿no? Vale ¿Eh? ¿Tengo que obligatoriamente hablar de esto? Eso es un no Eso es un no Vaya ¿Te imaginas que es un walking simulator? Espera, no me habla Despertarán a su grupo dentro de seis meses Pero puedo esperar ¿Cómo va a reventar la nave, eh? Toma ahí Un dos por uno, eh Por eso estás de buen humor Desde que te descongelaron el culo No te pases a un raida Sí, señor Abu, señor Bueno, eh Que quiero hacer cosas Por favor ¿Cómo puedo disparar? Quiero disparar Tengo que disparar Habla con Jakku sobre cómo hacer pruebas de campo con tus armas Pero Jakku es este Ah, no, este es Jak Hostia, espérate Que este no es Vale, a ver Para allá Joder La verdad que te podían hacer una línea recta ya Directa objetivo Venga, vamos a ello Ante para hablar No, los camines Estos son la hostia Las ruedas que llevan Te imagínate En disparar Quiero pegarle un tiro a algo Probemos el equipo Este hombre tiene una frente que parece de orco, eh Es un Klingon Vale, a ver Espacio para cubrirme ¿Por qué disparo a izquierdas? No me gusta ¿Te atreverías con un tanto? O no Vale Le estoy dando la Q Pero no me hace ni ponía otro caso Q, 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 Q A ver Estoy apretando la Q, eh Pero no cambia de arma Comprueba la prueba de disparo del arma secundaria Vale, sí, pero Déjame Ahora me ha dejado Vale, perfecto Venga Let's go Oye, mueren de escándalo, eh Vale, esto para cambiar de una a otra Q, Q, Q Es que no me dejaba, eh A ver, que va a salir por ahí arriba algo ¿No? No cambia No cambia de arma así como así, eh Ahora ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja cambiar de arma? A ver Le estoy apretando la Q, tío Pero que no Que no, porque no, eh Habla con Sira ¿Dónde está Sira? Márcame el camino Es verdad, tío Es que no me deja Le estoy dando la Q Pero no cambia, eh A ver un segundo A ver si es que hay algún problema de configuración de teclas Que vamos, que rápidamente me lo voy a cambiar a la ruletilla, eh A ver, eh Controles Invertir eje No, gracias No jugamos a eso A ver, Q Abrir No, esto no es Q Esto es una O Q Ratón de rueda hacia arriba también Pues no funciona, eh A ver Allí ha hecho algo ¿Lo habéis visto? Pero no cambia, tío Lo estoy dando a la ruletilla No me hace ni puñe otro caso Ahora después veremos, a ver Bueno Hablemos con Sira No, no No cambia, tío No sé Claro que sí Al Instagram ¡No, planeta! Gracias, ahí la foto Además, ya tendremos internet en los primeros seis meses Se hizo una copia de todo Solo te estoy tomando el pelo Tuvo suerte con la... Hicieron una copia de internet El análisis continúa Solo con todo el porno No hay suficientes ordenadores Para poder guardar toda esa información Ya, han dicho que era una interferencia O algo así, ¿no? Quizá del espacio Pero no de aquí abajo Pero los valores iniciales eran buenos Respiramos Pero antes de que La ECA pueda autorizar La llegada de medio millón más Necesitamos confirmar con los datos de la sonda ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? ¿Quieres dejar de preguntarme gilipolleces? La falta de vecinos Por favor, déjame ir a buscar ya las sondas Quiero Foto para el Tinder ¿Se van a hacer una foto? ¡Se van a hacer una foto! ¡Tío! ¡Se la ha hecho con los dos bebitos! ¡Grande! Es que lo sabía Madre mía Madre mía Si es que no puede ser Si es que nos estamos yendo a la puta Vamos a un planeta nuevo Y nos hacemos una foto para el Instagram Vale Anotación de diario obtenida Vale No sé si en un momento dado Dará algún tipo de beneficio El hecho de De conseguir aquí desbloqueos o algo ¿Vale? Entiendo que no Así que voy a pasar Bueno ¿A dónde tenemos que ir? Encuentro la sonda Busquemos sonda ¿Por dónde tengo que ir a buscar sonda? ¿Han movido ya por aquí? ¿Puedo ir ya por aquí? Vale Ya han quitado el tronco Ya me puedo ir Vamos a buscar Toma ahí Toma ahí ¿Simio? Sí, pues estos Son feos con ganas En mi opinión No, son extraordinarios Seguro que se pueden domesticar Como ganado Hice una pinta De que Tienen que meter un sopapo Sí, sí Son jabalíes A dos patas Realmente O sea Porque iban apoyándose Con los de delante Vale Por ahí no va a ser Sí Vale Hay algún Solamente corre O sea Que no No puedo No puedo mirar Hacia el lado Me están enseñando Que allí hay una ballena O algo así Me está poniendo Tope y cachondo El juego Recopila datos De la sonda Pero tengo que hacer Algo más aquí ¿O qué? No, ¿verdad? Tío, se está Se está Formando una gorda ¿No? Vale ¿Hacia dónde? Puedo continuar por aquí ¿No? Ok La verdad que está súper bien Lo del tema ese De que te vayan guiando El camino Pulsa SIS para sprintar O sea que todavía Puedo ir más rápido Vale, perfecto ¿Se cansa o algo? Este tío es Es corredor nato Es un runner, ¿verdad? Vale De momento no me has pegado Un tiro nada más Que en el simulador Toma ahí Ponte unas gafas de sol Que va a llover Jacob Misma mierda Planeta distinto Por supuesto A ver Tiene un rellete Tierra 2 Y cosas de estos Que me Me mola muchísimo Pero a ver A ver si me dejan Hacer algo más Oh dios Una cinemática Pues se han helado Los sistemas Y nosotros nos bajamos ¿No? Bueno Personajes tienen Tienen bastante ¿Entendido? Sí Pero de otra manera A ver colega Ahí Uh ¿Qué es eso? O sea Estaría guapísimo Que fuera un rollo Predator ahora Toma En la boquita Muerto Se va a convertir En zombie Pegarle un tiro Está sufriendo Yo qué ganas tengo De ver lo que haya Que matar aquí Buah ¿Cómo se está Preparando todo? Qué pintaza Tiene el juego Madre mía Tener Estoy viendo la sonda Creo que hay algo Voy a ver Madre mía Ojete apretado Se llama en la serie Historia Historia Enoch La mayoría de los Outriders originales Murieron en la explosión De Carabel Vaya No he podido ver nada más Pero eso creo que era Un spoiler ¿Verdad? Mira eso Hola bicho Mantene para ver Por favor Hazla de alguien Le pones la cabeza Bien cerquita Y que te abrace algo Muy fuerte Como si te echara de menos Como ahí Madre mía Cómo nos vamos a tener Que pelear con un bicho De esos Como lo estoy viendo Pues que Hasta los sonidos Que lo han puesto O sea Espectacular Son setas Para nada venenosas Far Cry De pronto Este es el puto Far Cry El comienzo ¿Qué es esto? Un jabalísimio Vale Control para esquivar Vale Ok Uh Esa me ha pillado He sido golpeado ¿Por qué no puedo Cambiar de arma? Por favor Deseo cambiar de arma No me dejan Cambiar de arma Capitán Una de esas vacas Me ha atacado Algo hizo Que se le fuese La pinza Y tuve que matarla Estad atentos Recibido Outrider Ahora mueve el culo Y encuentra la sonda No me gusta Que no pueda Cambiar de arma ¿Por qué no puedo Cambiar de arma? Tiene que ser Mientras que apunto O algo No Tío No puedo cambiar de arma ¿Por qué no puedo Cambiar de arma? Me cabrea A ver Opciones Controles De verdad O sea Que estoy apretando la Q Y le estoy dando la ruleta Que esto es un sin vivir Introduce una nueva tecla Eh Ruleta Bueno Vamos a poner ruleta Hacia abajo A ver si así De pronto me hace caso ¿Veis? Ha hecho ahí Como que quería cambiar Pero lo hace una vez Y ya está No Es el efecto ese Que le da muy rápido Cuando le das Y vuelves al menú Hace como un efectito Ahí Pero que no No soy yo Hay que dejarlo apretado Me cago en su puta madre Vale Es dejándolo apretado Vale Ya está Ya está Me parece Poco Poco bien Lo del tema ese Pero bueno El arma Por favor No la pierdas Tiene cinemáticas Esto para joder Por culo Todo se ha hecho ya de paso Otra cinemática Let's go Tener Pero con esos dedos ¿Cómo vas a poder escribir ahí? Tener Creo que la señal No viene de la sonda Viene desde fuera del perímetro En otro lugar del planeta Eso es imposible Aquí no hay nadie más Asegura el disco duro Ya analizaremos Esa señal en la base Recibido Joder Algo lo está friendo Tener Danos la frecuencia Pero que Ah La frecuencia es 9,7 Punto Tener ¿Me recibes? Si, si, si Está como para ser Para ser proctólogo El colega este Tiene unos dedacos Tener Tener Aquí abajo Hay una mierda Rarísima ¿Qué cojones? No me digan más Voy a adquirir superpoderes Oye ¿Cómo está el volumen? Porque A mí me está apretando Un poquito Entiendo que está bien ¿No? Bueno Hay gente que está muriendo ¿Vale? Corramos Perfecto Perfecto Vale Vale ya está Son como secuencias Muy cortitas Entre animación Y animación Lo cual Me gustaría Que lo dejaron Un poquito más abierto Aunque entiendo Que es ahora Al principio A mí no me han dado Ni una vez O sea Eres un mierda En cuanto has tomado el control Toma Está Thanos Por ahí ¡Vamos! ¡Pum! No se puede Tío que frenético ¿No? Si es un poco así Bienvenidos a Wakanda Ah Que yo también Dios santo Acabo de ver otro planeta Otra civilización Otra gente He sentido el dolor De mil mundos Ponte las gafas de sol Por favor Que te van a hacer falta Ahí estamos Así Con los golpecitos Es con lo que se arregla Todo siempre Que puto locurote De inicio de juego ¿No? Uy Espérate El zombie Va con nosotros Bueno si Yo diría que se está muriendo Maxwell ¿Qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento mayor El protocolo de cuarentena Ordena aplazar el aterrizaje Los informes iniciales Sobre el planeta Estaban mal Hay una especie De anomalía Si aterriza ahora Morirán todos Lleva la jugas glases No tenemos a dónde ir Espérate Tenemos al Micelios Y al Visionario Mira tengo un superpoder Ahora tengo el poder De calentarme el café ¡Adiós! Que se han cargado el abuelo Pero bueno Espérate Espérate Que empiece el aislamiento Esta gente sabe Cómo aislar Madre mía Menos mal que no estaban Durante el COVID Vale 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 Tienes la pinta De que estos son los malos Muy buenas Chris Pulsa E para abrir Recoger objeto ¿Qué me ha dado? Fusil de repuesto de Tanner Vale Estupendo Va a tener ese componente RPG Pero con las armas Y todo eso 115 Vamos Equipate esta mierda Estupendo Sí Esto es el confinamiento Esto fue el confinamiento Del COVID Madre mía Cómo pega esto Madre mía Cómo pega esto Venga Hasta luego Estás muerte Rimón ¿Ven alguien más? ¿No? Subimos a saludar Ha explotado Literalmente ¿Verdad? ¿Dónde estás? Cucu Te oigo Vale Se le ha caído una bomba ¿No? A ver Munición Vale Ok Allí hay alguien Abre Aquí debajo Probamos la pistola Un poquito A ver qué tal Guardia De Maxwell Ven aquí Toma Cúbrete Y déjate la cabeza afuera Ah ya está muerto Hay fuego amigo Por un casual A ver Está guapo Lo del cambio de arma Oye Que me quemo Puedo revolcarme Como los warros Por ahí abajo Para quitarme esto Vale Por aquí están El resto Otro muerto Ahí hay cosa Cosa de morir De escándalo Acabo de cambiar Una escopeta No sé en qué momento Vale Y F Para cuerpo a cuerpo Bueno Llevamos una escopeta Vale Ese es el cuerpo a cuerpo Sí, sí Básicamente me he convertido En el hombre del torsa Completamente Venga Hasta luego Hasta luego amigo Eras el bot final ¿Verdad? Mantene para enfrentarte a Maxwell Pero si ya está Está moribundo ¿No? Misión completa Tempestad Joder ¿Cómo empieza el juego? Suci Vaya entrada en un planeta Toma ahí Más gente muriendo Yo todavía estoy asustado Con el tiro que le han pegado Al Tanner ese Que sutiles Los rojos son los malos Los azules son los buenos Que es su utilidad En la colorimetría Para que no te pierdas De a quién tienes que disparar Y a quién no Espera ¡Ponernos en cuarentena ya! ¡Ponernos en cuarentena ya! Todo irá bien ¡Parece un puto problema personal! ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis Hasta que los médicos puedan salvarte No seas idiota Estoy en las últimas Los discursitos No son lo mío No me digas más Voy a aparecer dentro de 100 años El mundo habrá cambiado Tu primera misión consiste En localizar las ondas Que se lanzaron Eso ya lo he hecho Tío Eso ya lo he hecho Dame cosas nuevas Oye Empieza muy fuerte el juego Me está gustando mucho Pero mucho Mucho No, nada Al notar le da lo mismo al fuego O sea Se ha abrazado Lo que viene siendo La columna vertebral Pero Cuando acaba algo De verdad Cuando tu gente Abandonó la tierra O cuando viste Como la primera nave Explotaba Cuando viste A tus compañeros Outriders Derrumbarse Fue cuando viste Como morías Pero Enoch Aún no ha acabado contigo Outrider Como yo digo No es el fin Hasta que se acaba Joder Tienes una pinta de drogadiza Que lo flipas ¿De qué año eres? ¿De qué año eres? ¿Es tu módulo? Y los nodos de enlace Vamos Hay que irse Vienen No podemos abandonarlos Son Outriders No es cosa nuestra Lo siento Vamos Que no queda ni dios De lo Con los que compartíamos El tema Es que lo estaba viendo Que íbamos a aparecer En un futuro Y ya está Fuck you Perfecto Buen mensaje De bienvenida Por si estabais esperando Banderitas de colores Diciendo Recién despierto Bienvenido Y eso tiene pinta De ser las flores La nave Madre mía el capitán Outrider Y yo que creía Que habíais puerto Muerto Desátame y lo vemos Puñetazo a las costillas La anomalía ya viene A ver cuánto puedes correr A tierra de nadie Con el resto Espectacular No le gusta un poco La ensalada Seguro Se tiene que apretar Unos filetazos Pero de los gordos Venga Moved el culo La tormenta Moved ¿Dónde leches estoy? Cierra la puta boca Oye soldado Eres de la FA ¿No? Una vez en tierra de nadie Debemos trabajar juntos Para sobrevivir Sobrevivir a que A que esa tormenta Nos fría vivos ¿Qué? Os he dicho Que os calléis de una vez Ya estamos Venga Vale A tomar por culo Bajada ¿Qué coño está pasando? Tienen una mutación Está machacando A los nuestros Largaos ¿Crees que a la mutación Le importa? Joder Joder Ve por detrás Por el calabozo Que no lo conseguiremos Tiremoslos aquí Y busquemos un refugio Y dejar al capitán Sin espectáculos Se tiene Pero tío ¿Qué es esto? ¿En Call of Duty O qué? ¿Esto es el Modern Warfare? Hay gente mala A los otros No le han doblado la voz Parece ser Es curioso porque Caca Hala Creo que con este Ya no vamos a hablar Puerta abierta No respiréis Adiós Pero socio ¿Qué ha pasado aquí? Ok Parece que hemos traído La cultura humana A este nuevo planeta Ala Ya se le están pegando Con un lanzallamas Porque sí Este es el puto Mad Max Madre mía Chaval Como está aquí la peña Bueno Que bien me lo voy a pasar Matando malos Tengo ganas Espero que me dejen además Un rollo libre Que pueda ir visitando Zonas y todo eso Sí, sí Aquí había jabalíes Con dos patas ¿Sabes? O sea Te imagínate Muy bien Siguiente parada Tierra de nadie Antes por lo menos Tenía una armadura Tope de guapa El tormentón Toma ahí Ahora que la he querido Esta sí No le ha quitado Ni un ápice de músculo Al colega este Sí que tiene unos putos brazos Como piernas Uy Que te ha atravesado Chico Ya Se ha acabado el juego Créditos Ah, está bien Oye, pues me ha gustado Buena cinemática Ah, está entretenido el juego Ya está Madre mía Todo será el tutorial Genial A ver Tecnomante Largo alcance Apoyo a dispositivos Tiene buena pinta Piromante Alcance medio Conjurador de fuego Ya sé cuál me voy a hacer Corto alcance Ataques furtivos Espacio-tiempo El ilusionista este Y el destructor Corto alcance Tanque Aguanta la posición Alcance medio Piromante Por favor Cubre los enemigos De llamas Ah, que tiene explicaciones Cubre los enemigos De llamas Incineras cuadrones enteros Y cura tus propias heridas A medida que mandas A los enemigos A tu infierno particular ¿Cuál es el problema Con este hombre? Si eres piromante Recibirás salud Cuando mueres Los enemigos Que marques con tus habilidades Tiene algo malo Manipula la anomalía Para animar creaciones A hacer que te obedezcan Ayudar a tus aliados Y acabar con tus enemigos Desde lejos Ay, es que a mí me gusta Lo del tema de De ir al final Cuerpo a cuerpo No de ir con un fusil Desde lejos Ilusionista Manipula las leyes Del espacio Y el tiempo Para aparecer de la nada Asesinar a tus enemigos Y ponerte a salvo En abrir el cerrado Vamos, que el ilusionista Es el Ah, el pícaro De toda la vida Destructor Plántate y defiende A tus enemigos Bueno, esto es un tanque Te lo han dicho Bastante claro ¿Vale? Si eres destructor Recuperarás salud Al acabar con enemigos Desde cerca Uh, pero esto me gusta Esto me gusta Porque es que esto Esto es con cualquier enemigo Y curarme siempre Mola mucho Lo que pasa Es que no quiero ir Con una puta espada O sea, a ver si me entendéis Me gustaría Reventar cosas Buah, pero cualquiera De las habilidades La verdad es que están guapas, eh Pero me gusta El piromante, tío Aquí Rollo diablo Vamos Selecciona rama Sí Piromante No tiene ojos, eh Por cierto Hostia, la verdad es que Ha sido bonito despertar, eh Te despiertas No sabes ni dónde estás Y te atraviesa algo el pecho Es como volver a los 16 Y tener un nuevo amor Joder, parecía que Me había dado algo en el pechito El tanque tiene muy buena pinta Pero es que me apetece Lo de quemar cosas Vale, soy un hombre en calzones En un país En la puta mierda Bueno, un planeta ¡Hala! Mira que bien Hemos encontrado un arma Bastante bien Nivel 2 Categoría El mundo 0-1 Vale Ve al otro lado El campo de batalla Joder, chaval Pues no hay aquí Peña Tiesa ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sé No te preocupes Te dejo la cabeza Voy a empezar a utilizar habilidades ya ¡Ey! Cuidado Madre mía ¿Cómo no me voy a cubrir una mierda, eh? Habilidades 1, 2 o 3 Para usar las habilidades Del espacio seleccionado Pues yo que sé La faba da Vale Vamos a cargarnos A este de aquí abajo, ¿no? Ah, no puedo usarlo todavía Apreto el control Para cubrirme Y todo ese tipo de cosas Pero no es Lo que estoy buscando A ver Utilizar ahí el 1 No sé qué es lo que hace La habilidad esta, eh O sea A ver Tío, ¿desde dónde coño me están dando? Solo de aquí arriba Madre mía Se te ha quemado el culo, eh Amigo Vale Ok Botas Equipar Pantalones Equipar Cosa de recoger ¿Cómo puedo equiparme? ¿Cómo puedo equiparme el otro arma? Esta A ver Si aprieto la Q Paso a este Si aprieto la Q Paso Cambio siempre entre la... Ah, vale Si la aprieto una vez nada más Vaya Estás muerto Vaya Estás muerto Vaya Estás muerto ¿Eso era tu cabeza? Es eso, ¿no? Tranquilo Ya te he encontrado Vale ¿Y ahora por este lado o qué? Estás muerto Alex Alonso Muy buenas Pues bien, tío Aquí probando Hello Riders Que me está pareciendo Un juegarraco Pero espectacular Espectacular O sea No lo había probado Vamos Que realmente no había visto Prácticamente nada de este juego Y lo estoy probando ahora Y estoy Vamos O sea Acojonado Con las cosas Que están ocurriendo Historia Historia De todo O sea Espectacular Creo que no me he dejado nada por aquí ¿No? Aparte de aquello ¿Puedo recoger de aquí munición? No hace falta ¡Ay, Thor, tío! Perdona Que no te he visto No te he visto Discúlpame Cuanto más avances en el juego Más divertido es Joder Es que ¿Sabes lo que pasa? Que me ha salido todo en verde Y lo he confundido Con Con La despedida de Metralla Discúlpame A ver ¿Desde dónde? Madre mía Eh Hola Ey Buenas tardes Quémate A ver No me cuentes películas ¿Ese le da la cabeza? Asoma la cabeza ¿Eso es tu cabeza? Bueno Da igual Mil puntos que me he gastado para nada Pero que lo que pone es vetar una acción en el juego Que es lo que Eh Girar la cámara ¿Cómo que girar la cámara? Ah De hacer esto No me jodas No Tengo que quitarlo en las acciones, tío Lo tengo que quitar No es ni medio en coña Porque Realmente es que luego después No las utilizo Vale, a ver Personas atacan A ver Por favor Paren Paren A ver Un segundito Tengo que salir de aquí ¿Puedo utilizar esto? Puedo Lo que no sé es si debería haberlo utilizado ahí Vale, se han quemado todos Luego te meto los mil puntos No te preocupes, tío Sí, en el momento en el que empezó todo a irse a la puta En ese momento Vale Eh Vamos a ir con este arma Yo creo que sí ¿No hay por aquí? Hay cofres Hay cofres ¿Pero estos son cofres de munición nada más? ¿O también te puedes encontrar cosas? Munición repuesta Nada Son cofres de caca No me interesan Tengo cinco mil para que juegues sin gafas No me tientes No, pero si es que sabes lo que pasa Que los tengo que quitar Pero es que no me acuerdo No me acuerdo nunca de De quitarlo Oye, pues está escandaloso el juego Vi en su momento una review Pero de eso que lees la review Pero como tampoco sabes de qué juego están hablando Pues dije Pues yo que sé Estará bien, supongo Pero Madre de Dios ¿Qué juega, raco? Esto está muriendo, hombre Ten cuidado Te vas a desmayar Te desmayaste Cúrame Gracias Ya está Como mola lo de curarte Matando gente, eh Es bonito Venga, Itor, tío Muchas gracias por pasarte ¿Qué es eso, tío? Espérate que te voy a enseñar Lo que es el fuego De verdad Es gracioso Que estemos quemando Un incinerador Ahora también os digo Le quitamos Cuatro Uh Que venía, eh Eh, 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 eh Date quieto, eh Ah Aquí hay gente Vale, ese me lo he comido, eh Cuidado Que al final nos morimos, eh Vale Recuperamos ahí Vale, muerto Uh Nivel 3 Pasto de las llamas Vale, estupendo Tenemos una nueva habilidad Pasto de las llamas Habilidad nueva ¿Qué hace eso? Ah, vale Lanza como una especie de... O sea Como cosa Hacia adelante No tiene más Como si fuera una especie de... De Bran Básicamente Misión completada Masacre Vale Buena pinta, eh Y lo dice el pavo este Que está volando Y lanzándome cosas de hierro Que es el puto más neto ¿Este era el pavo de las gafas? ¿Quién era ese? ¿Sed? Venga ¿Mutación? Solo soy un hombre Un... ¡Hombre! ¿Qué coño es una mutación? ¿No? No sabes lo que eres Ni tú lo que es un cepillo de dientes Has robado ese uniforme No, es mío ¿Sí? Si de verdad eres Outrider Luchas en el bando equivocado ¿Mutación? ¿De qué hablas? Ya, ya La gran mariscal te lo explicará Ven Joder Ahora vamos a perseguir a Gollum Genial Es un locurote esto, eh Es tan fatal Pero sí que es cierto que me está gustando un montón Evidentemente El juego se ve de escándalo, eh Ya te lo digo El juego se ve de escándalo Y luego después aparte Tiene unas mecánicas Una serie de cosas que me están gustando mucho En el sentido de que El tema este de combinar habilidades Con el tema de las armas habituales Que es un poco el rollo Destiny Si es que al final Es un poco lo que decían Que es otro Destiny De otra manera Pero se ve muy, muy bien Me está gustando muchísimo Sí que es cierto que tiene aquí En las animaciones estas Mira que le he puesto a 60 FPS Pero se mueve como un poquito Y hace cosas raras Adiós La jovencita Ah Igual de maja Vienes del otro lado ¿Tienes información? ¿Es que estás de coña? Oye, tengo una guerra que ganar O me ayudas o vuelves a criostasis Espera Acabo de despertarme Entre barro y mierda ¿Cuánto he dormido? 31 años Los mismos que he visto A gente luchar y morir Mientras tú dormías plácidamente Así que perdón Por no organizar Una fiesta de bienvenida Joder Con esta nos hicimos La foto del Instagram ¿Eh? ¿Pero qué te ha pasado? La anomalía Eso ha pasado ¿La tormenta? Dije que no aterrizara No se salvo nada más avanzado Que la grasa del motor Todos los datos Borrados No pudimos cultivar Ni hacer medicinas Estábamos igual Que al abandonar la tierra Matándonos Por lo poco Que nos quedaba Genial Pinta bien Los outriders Han muerto La anomalía Nos confinó En este Valle No podemos Salir de aquí No lo entiendes ¿No? ¿Crees que es un sueño? Es real Créeme Es la realidad Te guste o no Estás tan hasta el cuello De barro y mierda Como todos No deberías estar aquí Y perderme Todo esto Gran mariscal Llegamos tarde Lo tiré los a huesos Se lo han llevado al subsuelo Bueno Traedlo Están en este lado Pero no de nuestro lado No perderé soldados Por Jakub Jakub ¿Sigue vivo? Parece que no por mucho Lo encontraré Señora Señora No importa Solucionado ¿Quién coño era Jakub? O sea Es que no tengo ni idea De verdad Estoy ahora mismo Categoría del mundo 2 Vale Establecer una categoría del mundo mayor Aumentará la dificultad del juego Pero ofrecerá un botín mejor Pulsar la tarjeta de categoría del mundo Para establecer otra Y recibir tus recompensas Eh... ¿En serio? Le puedo dar al AI Para recoger ¿No? Bien He recogido una recompensa Ah vale Que esto es Esto es fácil ¿Vale? Vale, vale, vale O sea que Básicamente van incrementando El nivel del mundo Que es también El nivel de dificultad Vale Ok Categoría del mundo 2 Vale Entiendo que lo pongan a nivel 2 Que siga siendo fácil Yo tengo un mosquito aquí Que me está asediando Vale Para acceder al menú de héroe Y ¿No? Vale Vale Somos Nivel 3 ¿No? Hemos visto antes creo Nivel 3 Si lo pone arriba del todo Vale Pues tendremos que ir Investigar cosas Entiendo Eh... Ve al almacén de los abuesos Para salvar a Jakub Vale El almacén de los abuesos Estará abajo ¿No? Típico Genial Genial Porque su mercado negro Alegra la vida A nuestros soldados Y al menos No devoran A sus propios niños Como los putos insurgentes Contra los que luchamos Si me he topado Con algunos Son un poco amistosos Vale Los insurgentes Comen niños Estos los venden Espectacular el mundo Vale Eh... Se puede poner Tal y como hemos visto El tema de... De en grupo Y toda la historia Para poder jugar con gente Voy a hacer un... Un solo play Ya sabéis como va esto Así que... Reserva ¿Esto qué es? Mi... Vale Como si fuera mi botín Básicamente Ok Y por aquí Esto que tiene pinta De ser la peluquería Que es un trozo Literalmente De espejo Y un trozo ahí Con bisturí Eso es lo que sea eso Vale ¿Hacia dónde hay que ir? Para allá Y... Me imagino que luego Después habrá facciones O cosas Como siempre Chacho que se os está cayendo Un tío ¿Eh? ¿Estos son sabuesos? ¿O esto qué son? Uh... Cosa Mantén para recoger Ahora mismo Robar No te de sabueso Hemos recogido Cabreo al jefe A lo grande Además el viejo Es amigo del gran mariscal Es un genio Sambul Tenemos que acabar con ello Primero le asustaremos Un poquito más Si el viejo Si el viejo es amigo Del gran mariscal ¿Es posible que haya Sobrevivido El señor Bigotes? No creo, ¿no? Porque 31 años Ese hombre no estaba Para aguantar 31 años Eso se conservaba Como el orto Eso hay que le pegaron Un tiro en la frente Vamos, que tampoco Creo que para la salud No va bien Ese tipo de cosas Un arma Uy He abierto la puerta Joder Ahora soy cerrajero Genial Pero bueno Te quieres ocultar Un segundo Gracias Bueno, hay gente quemándose Recuperamos vida Vale, vamos a ponernos esto Y vamos a ir eliminando Peña Gracias por participar Personas por allí Personas allí Uy Chucho Se llama ese Recarguemos Muy buenas metrallas De nuevo Tendré que avanzar Me imagino Porque si no No van a parar De salir enemigos ¿Verdad? Vale Quemaos Procedamos A la barbacoa Uy, calla Que la mira Está al otro lado Os prometo Que la mira La he visto Como que estaba bien Uy Casi Cabeza Eso es una cabeza Eso es una cabeza No me engañes Te estoy dando Bueno Vamos a seguir avanzando Puedo volver a utilizar esta mierda Y quemarlos a todos No, ¿verdad? Bueno Ese lo podemos matar A ese lo estoy viendo Tío No me cuentes películas Que lo estoy viendo Eh Eh Recuperemos vida No No les afecta Jo Vale Pistolita Pues Vale Vamos a ver si por aquí Madre mía Como te he dejado los riñones Eh Recoger objeto No me interesa mucho La verdad A ver Esta Correcto Vaya No lleva balas Vaya Te has muerto Mantén para abrir Vale Abramos puerta Si A estos que les pasa Porque vienen con hachas Vale Hazlo a poco Te lo comento únicamente Para que lo sepas Uh Que viene por aquí más peña Vale Venga Hasta luego Pitbull Hasta bien Viene más gente O que Si Viene más gente Es otra vez momento De Sacar el El franco Oye Ahora en serio ¿Por qué? ¿Por qué no les doy? A ver Aquí hay cosas A recoger Chaqueta curtida Perfecto Te ha muerto Uh Uh Te voy a pillar Te voy a pillar Te pille Te pille Vale Momento de quemaros Vale Estupendo La verdad Que te regeneras Un montón Con la habilidad esa ¿De dónde coño Me están disparando? Ah vale Está ahí atrás A ver Creo que estaría bien Cambiar de arma Un poquito A ver A esos hay que quemarlos Que no me fío de ellos Vaya Me regeneraste entero Gracias Vale Pues ya está Podemos proceder a abrir Vamos a recargar Vamos a recargar todo esto Tío Porque yo bota las armas Siempre a la Me cago en 10 Vale Esto está recargado Y Recarga esta también No hay una caja de munición No hay una caja de munición Esta era caja de munición ¿Verdad? Vale Munición repuesta Perfecto Y abramos De tal forma La pistola Por lo que estoy viendo Tiene munición infinita O sea que Tampoco es un problema Afortunadamente Qué guapardo está el juego De verdad O sea Exagerado Y tiene el rollo ese de Destiny Pero como con mucha más historia A ver ¿Me vas a dar algo? Toma ahí Así me gusta a mí abrir las cajas Ametralladora ligera A ver Si me va dando cosas Yo Contento Ah me la he cambiado directamente Me ha cambiado la otra ametralladora Por esta O sea que No he tenido ni que pensar Le ha parecido oportuno Cambiármela Y ya está Estupendo Me parece correctísimo Vale Eh Podemos pasar ya por ahí Entonces Esto no puedo subirlo Con el control Vale A ver Y esto por aquí Uh Uh El sasa osidado este Equipar Ah vale Que si le doy a la E Directamente me lo equipa Vale Vale O sea Puedo Desmontar directamente Y conseguir piezas O Puedo Coger y Y equipármelo Vale Pues eso hay que tener cuidado Porque a lo mejor Hay algún objeto de esos Que no me interese Y me lo equipo directamente Toma Directo lo estamos Lo siento Creí que esto era el baño Lo habitual Sabes que te disparen Con una metralladora A dos metros Y no te den ¿Estás bien? Lo tenía bajo control ¿Cuánto tiempo? Este era el de las gafas ¿Verdad? Este sí 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 Era el de las gafas ¿Coño? Creía que habías muerto Tú sé que estarás muerto Si no te presentas ya Ante Shira Ah Shira Vale Ven a verme Cuando puedas Vale Correcto Shira He sacado a Jakob De una pieza Ya va para allá Ese viejo borracho No se muere Ni a tiros Deberías venir Tú también Tenemos que ponernos Al día Correcto Vale Viaje Estamos en el almacén Nos podemos mover Aquí al campamento Y Todo esto aquí No sé si son La zona de la campaña O si es Solamente Un área ¿Sabéis? Pero vamos Ya de por sí Aquí hay bastante Para investigar Lo cual está Guay Vale Esto es lo del tema Del grupo Esto es lo de la base Ok Poco se habla De que ahora Me parezco A Starlord Madre mía Todrogata Todyonki La colega Venerable Que se les ha caído Al final Que parece Se que ha bajado Y no por el ascensor Ah mira Que bien Ahora están los abusos Bajo control Me parece perfecto No se No puedes No puedes Me voy No puedes Me voy Joder Joder Y luego Y luego Y luego después Por lo que estoy viendo Estamos continuamente Bajo tierra Por alguna Estrania razón No sé si es porque Estamos en En la zona de inicio O algo Y ahora tienen que vivir A lo mejor bajo tierra Por el tema de la anomalía Que no Al primero que vea Le pego un tiro Ah mira Peleas para ganar dinero No me lo hubiera esperado No no Arriba ya no hay jabalíes Vale Ahora Efectivamente Es que mira como está el cielo Pinta tormenta Oye Donde es Esto tío Por aquí Menos mal que le puedes Marcar continuamente Donde está Porque Joder Hay momentos En los que te pierdes Pero cosa mala No me gusta mucho Esto del rollo De voy de un punto A otro Para iniciar una cinemática Pero bueno Uh Este es el tío simpático Este es el que Confundió yo con el otro Pero vamos Joder Pues si no sabes Quién era Toma Zas En la boquita He visto A Seth ¿Qué hacía aquí? Ignorar nuestras súplicas Creí que estaba con vosotros Seth Va por libre Los insurgentes tienen mutaciones Son una pesadilla Tenemos suerte De que se desaparezca De vez en cuando Pero solo cuando le viene bien Para lo que sea Que trama Maldita No sabes Lo mal que está la cosa Outrider Creímos escapar Del apocalipsis Creímos poder empezar De cero Nos equivocábamos Me equivoqué Lo imaginaba Los insurgentes De fuera Son salvajes Sádicos Y nos tienen rodeados No nos queda comida Ni balas Si no nos matan Esos monstruos Lo hará el planeta Dejame un rato Allá afuera El hongo negro Del bosque No encontramos Una cura Las montañas Están llenas De abominaciones Y la tormenta Es más grande Cada año No nos queda Mucho tiempo Si no logramos Salir de este valle Si no ocurre Un milagro Lo poco Que queda De la humanidad Morirá Toma ahí Fíjate en eso También tiene poderes Ah no Soy yo El caso es que le esté jodiendo la bebida a este hombre Ahora sé por qué salvé tu miserable vida hace tanto Ah que lo salvaste tú Es verdad No es que me queje Aún no lo entiendo Cuando aterrizamos la tormenta destrozó a Kudber Pero a mí no ¿Por qué? Porque soy una mutación A saber Esa tormenta Algunos los destrozados Les han manchas Y unos pocos Se hacen inmortales Nada sobre la anomalía tiene sentido Desafía las leyes de la naturaleza Y muta todo lo que toca Los mejores científicos de la ECA Trataron de entender las tormentas Dominarlas Todos murieron Tú has tenido suerte Hombre Puede que no En cierto modo sí Que estás con nosotros Pero vaya un futuro de Mad Max De mierda en el que hemos salido La única ruta de suministros Junto al panel solar Seth no estaba interesado en ayudar Pero Estás tú Joder Y por qué no Quizá gane un día más Para la humanidad La clave del móvil La apuntan en la mano O qué El frente acaba de colapsar Como un terremoto Creo que hemos perdido Todas las defensas del frente Voy para allá Vamos ya Por si no tengo otra oportunidad Intenté encontrarte Pero todo se fue a la mierda Tuvimos que huir para sobrevivir Olvídalo Sigo con vida Debería haber muerto diez veces De no haber sido por Tanner o Shira Soy yo quien está en deuda Yaku Oye Te eché de menos Que bien que hayas vuelto Ahora cárgate a esa mutación Para que volvamos a esta guerra de mierda Perfecto Si a ver El tema de que sea piun piun Pues es que es un destiny O sea no tenemos historia No sé si con la clase esa Con la que había que era rollo tanque A lo mejor vas cuerpo a cuerpo Y vas ahí como un puto loco Pegando puñetazos Pero lo dudo Vale Vale Podemos hacer explotar A los enemigos ahora Lo cual está bastante bien Con la nueva habilidad esta Que me han dado Que es la de la bomba térmica Que está justo debajo de mi cámara Y no la podéis ver Ja Ya luego después la veréis Vale Tenemos que ir hacia la torre esa del solar Vamos para allá Es que no me voy a preocupar En saber los caminos Vale Simplemente que me vayan guiando Con la especie de De luz esta Y ya está Pero está exagerado el juego Eh Exagerado Salir a frente Venga Salir a pecho descubierto Se podía llamar también Mola que lo de la chaqueta Tiene como el rayete este A los deep space Como Que no sé si tiene indicador de vida La verdad que Ando pendiente un poco Del hat Abajo Para de vez en cuando Utilizar la habilidad esa De recuperar vida Porque parece Al principio lo he visto un poco Como Joder que roto está Lo del tema este De recuperar vida Pero no Es que Te quitan mucho O sea que prácticamente Vas a tener que estar Regenerando vida A base de quemar gente Lo cual Es lo bueno Que tiene esta Este personaje Vale ¿Puedo salir por aquí O por donde tengo que salir? Vale Hay que esperar A que se abra Ok Joder Nos andan con mierdas Aquí ¿Ves una torre grande? Ahí es donde Debes ir La vieja torre Allí Ok La verdad que Está todo lleno De cacho De pedazos De trozos Venga Me vais a empezar a atacar ¿Verdad? Previsible Vale Vamos a empezar Un poquito De franco Un segundito Vaya Te has quedado sin cara ¿Pasó más? Sí ¿Verdad? ¿La senda le he dado? En serio Júrame Es que me encanta Lo de la habilidad esta ¿Eh? ¡Hala! Pues habéis muerto Cuidado con esto Vale Quiero probar En un momento dado Si esto va De los yacimientos Ah O sea que tengo que ir recogiendo minerales Mientras que me está disparando todo el mundo Bueno Bueno vamos a cambiar ya de arma Que esta no la he probado todavía Vale Me ha salido algo de unos yacimientos Pero No entiendo muy bien a que se refieren Ojo que a este no le he quitado una mierda ¿Eh? Vale Vale Ese se ha muerto ¿Ya está? ¿La puedo utilizar? Vale Vale Sí Me imagino que aquí el objetivo será Avanzar hasta que llegues al Al final de esto Porque si no van a estar saliendo continuamente enemigos Me imagino No lo sé A ver Cuidado Y mucha cobertura ¿verdad? Venga Júrame Júrame Voy perdiendo mucha vida Pero porque voy pendiente De lo del tema ese De ver un poquito también Como funcionan las habilidades Y todo eso Joder que bien Vale Puñetazo a las costillas La habilidad Vale No parece que tengamos que avanzar hasta un punto concreto Sino que es simplemente matar a lo que hay O sea que podemos hacerlo Con un poquito más de cuidado Y no lanzándome como si fuera un puto salvaje Que es lo que acabo de hacer Vale a ver Pistola No pruebo la pistola eh Vamos a probarla ahora Mantene para despejar el camino El poder de la fuerza Esto se ha convertido en Star Wars De pronto Vale Banderas de exploración Vale Esto es lo que había que hacer Como puntos de captura No me imagino Para poder tener un punto de guardado De este nivel Entiendo que será algo así Y esto es lo de los minerales Que decían ¿no? O sea puedo dedicarme Mientras que eso A sacarme un puto martillo mecánico De los GT Y recolectar cosas Está súper bien A ver Aquí atrás había uno también ¿no? No vamos a hacer de Chinofarmer Tampoco pero Me apetece ver si es el mismo tipo de material Y todo eso Que lo hemos visto por aquí antes Si Parece que es hierro también Estupendo O sea mientras que Se está yendo todo el mundo a la puta Pues nosotros hacemos de minero Porque Tenemos ese Ese espíritu De nanito de Blancanieves Estupendo Si si Que los enemigos me vayan tupiendo Y yo mientras tanto recogiendo mineral Porque Que Que le den por culo a la guerra Vale Eh A ver Esto es lo mismo Dice que es hierro Pero No he visto nunca el hierro Brillar como si fuera Un Un puto hongo Dice que es hierro Si o sea Vale Tenemos por aquí Para recargar las armas Lo cual es bien Munición repuesta Quiero mirar Por si acaso Ahí en los niveles Algunas zonas De estas así Un poquito más ocultas O alguna historia de esas Pero parece que lo único que hay Son mierdas de estas Para recolectar Y todo eso No No parece que se vea nada más Ha aumentado el nivel del mundo Por cierto Hemos subido a nivel 3 O sea que Ojete Calor A partir de aquí Es hierro de otro mundo Si Vale Cuidado Vale Eh Si no Quisiera cargarme a los que están más lejos Más que a los que están aquí cerca Pero Parece que vamos a tener que empezar por aquí un poco Tío ¿Cómo puede fallar tanto el arma esta? Vale Vale Regeneramos Son muy pesados Vale Vale Estaría bien Cubrirme de vez en cuando Porque me están poniendo a caldo A ver A ver por favor Joder Madre mía Vale Vamos a ver Vamos a centrarnos Porque ahora si se nota Que ha subido el nivel del mundo Me quitan un poquito más que antes Uff Y no he terminado de apañarme con el cambio este de arma No me gusta mucho la verdad Porque no he terminado de entender cuando cambio por la Por esta No se Por la tercera El tercer arma Joder Bueno esa Digo Voy a esconderme aquí detrás ¿Qué es lo que he hecho lo primero? Pegar un salto por encima de todo Tío Cuidado Joder Venga A ver No le he dado a nada ¿Verdad? Joder Como me ha puesto ese Vale A ver cuidado No se si intentar utilizar algún lateral O alguna historia Aquel de allí hay que Hay que reventarlo eh Porque me está poniendo a caldo Uff Cosas Es que aprieto el 2 tío Bueno vamos a estar corriendo hasta el día de juicio final Parece ser ¿no? Vale Vale ok Vamos a intentar quemar hacia allá Estupendo Regeneramos Y allí hay un tirador Que es básicamente al que quiero petarme Venga Ahí va Vale vamos a intentar meternos por aquí abajo A ver si por aquí no me dan tanto A ver ¿Qué viene? Vale Ah Me he enganchado Si ahora me vendría bien un tanque la verdad Por lo que estoy viendo Hostia pues está Está jodido el tema eh No No te creas tú que Que así de entrada Está esto fácil Me quisiera cargar al tirador De allí arriba Lo primero de todo Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego No me digas que no le he dado No me cuentes mierda Porque Porque es mentira Quiero cambiar de arma Gracias Madre mía chaval Como me están poniendo eh Venga Regenérame ahí un poquillo Aunque sea Vale ok ¿Dónde están? El resto que me están poniendo A caldo Allí Habilidad Vale Joder Ya están aquí estos pesados eh Correr 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 Regenerarme Por favor Vale Que me muero otra vez Que me muero Vale No sé muy bien Porque todavía no he terminado De entender exactamente Que es lo que Que es lo que quieren Que haga Si bueno Me están avisando ahora Las categorías del mundo En el sentido de que Si estoy en una categoría Superior A la que debería Pues que voy a Voy a sufrir Pero vamos Yo no lo veo tanto Como que Esté en una categoría superior Tanto como el hecho De que Joder Que no manejo bien Los controles todavía Vale Que mate Por ahí viene otro Pero es que recibo daño Por todas partes Tío Vale Por aquí viene otro Grandullón eh Ah Que todavía sigue vivo Gracias Vale Cúrame Tío Quiero dejar de Recoger siempre El mismo arma Bueno Bueno Esto es una locura Es una locura Porque vienen hacia ti Vale No pasa nada Creo que lo estoy viendo Lo que No sé si Realmente llevo El equipamiento Que debo llevar aquí Porque sí que es cierto Que no los mato De un disparo Salvo que les dé la cabeza Claro En la cabeza Todos mueren de un golpe Ah Buena esa Llega hasta la habilidad Es que recibo demasiado daño Tío Vale A por estos Insiste Que todavía sigue vivo E insiste Que todavía sigue vivo Vale No le he pillado a este Sí, sí Sí le he pillado Pensaba que no lo había pillado Joder Cuidado Poca broma eh Poca broma No le quito un capullo Al pavo este Vale A ver Escóndate un momentito Vale Vale Venga Vamos a por los de arriba Saltamos aquí Uf Madre mía Que puto martirio No sé si les llega a aquellos Me imagino que no Vale 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 Hasta luego Y me queda el de allí ¿Verdad? Otro más aquí abajo Ok Vale Creo que voy entendiendo un poquito mejor El tema del timing En el juego este Venga Primer timing Morirte Vamos a ponerlo allí Hay que utilizar muchísimo Las coberturas Vale Ya está Esto en multi puede ser Vamos O sea Un puto martirio Como encima todos salgan los enemigos Acorde A la cantidad de De jugadores que haya Uf Madre mía Abre la puerta Abre la puerta Pero espérate Que vamos a mirar A ver si hay algo más por aquí Por si acaso Hubieran dejado Mira Hay una caja de suministros Pero tiene pintaza O sea Vale Arma nueva Y ya por aquí No parece que haya nada más Venga Vamos por adentro Goodies Venga Esto que son nada más que Vale Munición Y Dame cosa Uf No Me gusta Porque me gustan Las escoputas Pero Pero no Porque es que No quiero jugar tan cerca Vale Interrupción y resistencia Las mutaciones enemigas Y las criaturas potenciadas Por la normalidad Pueden lanzar sus propias habilidades Y protegerse De las tuyas Vale Si un enemigo muestra Una barra de lanzamiento Que se está rellenando Se está preparando Para lanzar su habilidad Si lo golpeas Con habilidades de interrupción Lo detendrás Cuando usas habilidades Que interrumpen o movilizan A los enemigos de élite Dichos rivales Desarrollarán Resistencia Al control de masas Ojo Cuando eso ocurra El icono Bla 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 Pasará a ser azul Y el enemigo Estará envuelto En un aura azul El aura azul Indica que un enemigo Es inmune temporalmente Los efectos de interrupción Y movilización En ese estado No podrás interrumpir Las habilidades del rival La barra que rodea Al icono Indica cuánto tiempo Durará el efecto Vale O sea que Vamos a por un élite ¿No? Let's go Partirme el pecho Joder Pues entonces voy a tener Que cambiar el arma Tío Me da mucha rabia Me da mucha rabia ¿No se puede recoger Sin más? Si se puede recoger Sin más Vale Es que A ver Evidentemente Esta de 115 La podemos mejorar Con esta Pero es que esto Me está dando la vida Porque estoy jugando Desde lejos Y me está Vamos O sea Pues eso Me está salvando Así que Vamos a ver Que es lo que ocurre Con las habilidades Estas A ver Si Me la han dado Por algo Evidentemente Quieren que me la ponga Y que lo puto Reviente A corto A corto alcance Tío Pero es que me da Me da pánico A ver Reciclar ¿Eh? No quiero reciclarla A ver si A ver si Vamos a liarla Que lo que quiero Es equipármela Equipar Con el botón izquierdo Vale Simplemente Joder Es que en cada juez De una manera Vale Zona de combate ¿No? Mira Ahí tienes al elite Cuidado Necesito gente Para recuperar A ver Ahí Tío Me quitan muchísimo Vale Hay más enemigos Cuidado Que me he centrado Nada más que en el elite Y están saliendo Por todas partes Así que Cuidado Vale Eh Ah ¿Desde aquí? ¿En serio? ¿Este es el punto de guardado? Bueno Recarguemos la munición Por si acaso No Tengo Vale Es el punto de guardado Simplemente Pero no Estaba todo hecho Ok Vale Ahí Es que fijaos Desde donde Me están disparando Tío Allá arriba Vamos a intentar Cargarnos A todos estos Primero Para arriba A por este Vale Regenérame Me ataca Demasiada gente Tío Uf Me muero Bueno Pero si es que Están haciéndome Respawn aquí Vale 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 Negativo A lo que estaba intentando hacer Negativo Completamente Pensaba que iban a salir Cuatro enemigos Y ya está Y no Es que van a estar Haciendo respawn Hasta que Hasta que le parezca Esto oportuno Uf Pues ir con la escoputa No me está pareciendo Un buen plan Vamos a Volver Pero Uf No porque Cuando me salgan enemigos De esos Desde Mordor Y ya está Lo que vamos a tener Que estar En metiéndole Continuamente Habilidades ¿Verdad? Vamos a Vamos a Te puedes morir ya, por favor Gracias Vale, pero sigamos Sigamos con el plan Venga, asoma primero Y un nabo ¿Qué haces asomándome por ahí? Vale Vale Regénérame Buena esa Dios, no les quito una puta mierda, eh Venga, regénérame un poquito Buena esa Vale Hemos recogido unos guantes Eh, creo que es el momento de equiparnos el fusil, eh En lugar de esa no En lugar de esta Asoma No asoman Sabe que le estoy apuntando, ¿verdad? Venga, hasta luego ¿Vas a mirar tú ahora también? ¿Te apetece mirar? ¿Eres un mirón? Ah, aquí hay otro Es aquí abajo, no hay arriba, vale Ok Mírame Bueno, pues por el otro lado A ver ahí arriba ¿Quién hay? ¿Hay persona que va a morir? Vale Qué fácil Qué fácil lo hemos hecho esta vez, eh En lugar de moverte por el mapa, tío Es que Es cuestión de coger un sitio Y quedarte Quedarte ahí Bueno, muérete, anda Que te apetece Bueno Vamos a recoger por aquí cosas ¿Qué me das? Esto no me interesa demasiado, la verdad ¿Sigue vivo? No, ¿verdad? Ah Porque yo creo que hemos activado antes Eh, zonas que no debíamos de activar Venga Hasta luego Vale Tenemos que continuar para allá, ¿no? Para César Vamos a mirar aquí arriba Por si acaso hay algo Igual que antes No tiene pinta Hola, por favor Le puedo dar Qué malo soy, por Dios Ahí Gracias Vale Se acabó Zona Limpia ¿Qué tenemos? Uh Uh Ahora sí estamos hablando Vale Esta Por Esta Me recuerda a la misión en Damasco En la que Tuve que salvarte el culo de esa chusma con machetes Ja ¿Querrás decir a la vez en que te salvé el culo de la turba de paletos que asedió DC? En aquellas misiones tenía la sensación de que luchábamos por algo Pero en este lugar de mierda nunca ha merecido la pena ¿Por qué estás luchando entonces? Solo intento ver otro amanecer El líder Apenas aguantamos Parece un buen día para despertar entonces Dios, que no tiene nada que ver con el escenario ese que vimos al principio, eh Pero nada que ver Vale Capturemos punto Get capturado Ahora espectacular, eh Escenarios y todo Cosa de luchar otra vez, ¿no? Toma En tu boquita Uf, 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 uf Que me revienta el pavo, eh En dos golpecitos, eh En dos golpecitos Madre mía como me han puesto Ah, que te estás quemando Venga, vamos a jugar un poquito al escondite Ahora por acá Ahora por aquí Gracias Tío, chaval Es que me matan de dos golpes, eh Vale Es el puto Dark Soul de los disparitos Genial Bueno, vamos a intentarlo así De nuevo Que salí por aquí el pavo este, ¿no? Aquí está Ah, que esta vez no le he dado En línea Uf Como menos mal que me está Regenerando el puto bicho, eh Creo que no hay que disparar Allí al fondo Porque si no Aquel de allí Va a llamar al resto de sus colegas Pero ya hemos disparado al fondo Así que Let's go matar Es que tiene como Montanazo de triggers El juego Y tened a la pinta De que tenemos que tener un cuidado Con los triggers esos Te lo flipas Vale Poco le quitamos, eh Ahora, cuidado con los bichos estos Vale Buena esa Viene explotado Recarguemos Y esperemos Me estoy quemando, ¿verdad? Me estoy quemando, sí Asoma Bueno, pues sale Quémate Hazme un favor Estupendo No tiene mucho No tiene mucho sentido Que me queme También os lo digo Me puedo Vale, sí Me puedo quitar aquí esto ¿Podemos subir por aquí? No O sea que esto es Camino en línea recta Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Joder Suena como si hubiera enemigos Y me pone muy nervioso Vale Efectivamente Es que hay enemigos Me voy a tener que ir al inicio del mapa, eh Para poder esquivar a esta peña Vale Y ya está Recojamos objeto Y vayamos para allá Vamos a recargar todo Se refiere a esto Vale Os lo acerco Para que lo podáis ver de cerca Por si acaso os apetece Ver cosas escabrosas Vale Eh Tengo la llave Pero no sé si por ahí Es por donde se va Uh O sea, recoger sabía yo Es que normalmente Cuando te encuentras Cosas de estas así En el mapa Ya sabes que Que bueno Pues que va a haber secreto Casi seguro Boom ¿Qué me das? Cosa que no me interesa Y Cosa que no me interesa Tienen niveles de De rareza Por lo que estoy viendo Las armas O sea Esta es verde Lo que pasa que es como Más pestosa, ¿no? Que esta Y esto tiene depósito vital Recargar el arma Devuelve 40 puntos de salud Por cada enemigo eliminado Desde la última recarga Hecha sin cambiar de arma Increíble O sea que tenemos que andar pendientes Y todo de las combinaciones Y sinergias que tengamos Genial Seguro que voy a estar pendiente Ok Me hace gracia Que hayamos tirado antes Una puerta Literalmente Y ahora tengamos que andar Abriendo con una llave Chispas eléctricas Volando por todas partes Eso es que te estás acercando No mencioné Que la mutación esa Es un puto monstruo eléctrico ¿Quieres decir Que enciende bombillas? Sí Es ciberdrola El monstruo final Que esté a un kilómetro De distancia Mira Ya sé que sabes Apañártelas Pero Este hijo de puta Está a otro nivel Últimamente Yo también Oh Oh Últimamente Yo también Soy el putísimo Amo del calabro Dios santo Gracias Por favor Y Equipar Vale He encontrado un rifle Que tiene pinta De que es mejor Que lo que llevábamos No sé Qué os parece A mí me parece Bastante Bastante eficiente Dos puntos Eficiencia A ver Uy Calla Que me he quedado Ahí enganchado Con un tropezón Vale Punto de guardado Pum Capturado Pum Munición Vale A ver Qué nos encontramos Acceder a la torre Malreguismo La película Oh no Endesa viene a por nosotros Ha subido La factura de la luz Otra vez Hostia puta Qué me estás contando Pero bueno Magneto Qué te pasa Cómo me va a reventar Veinte veces El pavo este Es que lo estoy viendo Ah Que también tiene arma Le hace falta No verdad Llevar munición A este hombre Claramente Vale Si Si no le hago nada Mientras que está haciendo Sus mierdas Ok Cúrame Vale Y por lo que me han dicho A distancia todo Vale Quita bastante Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé No hay objetivos válidos A lo alcance Ahora mismo Toma Objetivo válido A lo alcance Toma Objetivo válido A lo alcance Claramente me han dado Un francotirador Porque sabían De lo que iba a ir esto Objetivo válido A lo alcance Cúrame Ha dicho Kamehameha Por un casual Ah Que me lo he esquivado No hagas esas cosas Que está feo No hay que esquivar Toma La cabeza Uh Que me hago pupa Vale Ah Picores Para ti Te puedo enganchar Con esto Ah Que se mueve Me mata Joder Joder Con los putos Rayos Lo tengo que enganchar Con esa habilidad O estoy jodido Vale Vamos a regenerar Un poquito Si Venga Ahí buena Esa ¿Dónde está? Es el momento Joder Con lo poquito Que le quedaba ya Uff Es electro ¿Eh? Completamente Vale Me ha dado rabia Porque hay momentos En los que está utilizando Una habilidad Que es que No sé cómo esquivarla Porque se va moviendo Hace como un rayo En el círculo Un rayo en el círculo Un rayo en el suelo En forma de círculo Y te está dando Todo el puto rato Oye ¿Puedo omitir esto? Si Gracias Venga Procedamos a pegarnos Tiros Eso es lo que hemos venido Vale Esos no son Los que digo Tío De igual Cuanto me aleje De igual Porque me Me engancha siempre Venga Cúrate un poco Aquí A ver si lo engancho Con eso Joder tío Es que me quita muchísimo Con los putos rayos Que me revienta Con la mierda De los rayitos De los cojones Necesito engancharle Con todo Para que me esté Regenerando Continuamente Venga Habilidad 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 No vamos Para atrás Yo como me puedo Atinar Con todos los putos rayos Venga A ver Utiliza La habilidad Hombre ¿Veis? Esta es la habilidad Que os digo Ah Tío Me está atacando Iberdrola Bueno 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 Pero ¿Cuántas Cuántas mierdas De estas puede Soltar el pavo Este? Ay dios No No puedo esquivarlo Es un coñazo Vamos Es que cuando suelta La El rayos en el suelo No sé cómo esquivarlo Porque por mucho que corra Y por mucho que Haga volteretas No lo puedo esquivar O sea Me acabo encontrando Con más círculos de mierda De esos Tendré que pararle La habilidad A lo mejor antes O alguna historia Por el estilo Me imagino Soy tu padre Luke Vale Bueno Tengo que estar Como a 500 metros Para que No me afecte Vale Ya está con la puta Tormenta esta A ver Viene por aquí Otra tormenta ¿Veis? Ya se está cerrando Ya se está cerrando Tío Para ¿Puedo engancharle? Gracias En mi casa Búscame Vale Vámonos Más para atrás todavía Venga Regenérame Demasiado cerca ¿Te he pillado? No Venga Le hemos pillado Uh Que concentración Muchacho ¿Te he pillado? Te he pillado Di que sí A ver Cuidado con esto Tío Para Por favor Que lo tenemos que matar ¿Vas a ser habilidades O qué? Vale Genial Venga Tengo habilidades Otra vez Venga Te he pillado Ah Que me da Para allá Le he pillado Le he pillado Qué lento ¿Qué dices? Toma Lentísimo Vamos allá En mi casa No es mal sitio ese Si se queda ahí detrás Toma Zaska Vale Sácame del sitio Recargamos ¿Dónde está? Ah vale Está ahí Está ahí Está ahí Vale Le hemos pillado Le hemos pillado Creo que le he pillado otra vez Y creo que le he pillado otra vez No le quito una mierda Con Uh La tormenta Vámonos Vale Simplemente Cuestión de aguantar No tengo balas Ya De esta Vale Te vas a morir Te vas a morir Perfecto Hecho Ya está Uy Uy Ven Hablemos Ah O sea que lo ha estado observando todo Y ha dejado que mate a su colega Seth No eres buena persona Eh Seth Por favor Compórtate Es el malo Tiene que hablar desde un sitio oscuro En la habitación Te pidieron ayuda Contra las mutaciones ¿Y no lo hiciste? Ese monstruo patético Solo era una distracción La gente muere por su culpa Sin la ruta de suministros Todos mueren Son frágiles Se matan por chatarra Malgastas tus dones En sus recados Intentando ganar una guerra eterna Y sin sentido Debes darte cuenta De que ya no eres como ellos ¿Y qué? ¿Debería jugar a ser un dios igual que tú? Yo No juego Pero tú Vas un paso más allá Mutación Y Outrider El último Outrider Haz lo que viniste a hacer ¡Ve! ¡Cruza la frontera! Esta gente necesita dioses Solo alguien como tú Los liderará hacia el futuro ¿Por qué no tú? Lo llaman Moloch Yo libro otra guerra Por encima de patéticas riñas ¡Es contra el peor de nuestra especie! Uno demasiado poderoso Si no le doy caza Nos destruirá a todos Pero esa No es tu lucha Tu destino Es ser guía Guiarlos Y librarlos De esta masacre Espectacular No puedo decir otra cosa Pintaza basta ¿Eh? O sea ¿Cómo nos vamos a pasar el juego? Madre mía Qué barbaridad Y no me da ninguna recompensa Del que me he cargado No, de verdad Ya, pero yo soy el puto amo Vamos a ver Ya es mala suerte Que me caiga Un azul Y una verde No me podía caer de otro equipamiento No, me tenía que caer Del puto mismo Equipamiento Genial ¿Y qué pasa con la otra? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no? ¿Hola? Vale A ver, habilidades Que se nos han abierto por aquí cosas Ah, vale Que esto es hasta que no lleguemos a nivel 6, 9, 13, 17 y 22 Vale, ok Y clase La que hemos cogido Oh, podemos subir unos puntos de clase Vale, a ver ¿Qué hace esto? Aumenta el daño de armas un 8% Empieza bien Aumenta la salud máxima un 10% Eh, también está bien A ver Y aumenta el poder de anomalía un 6% Para incinerar más rápido Entiendo Utilizo mucho Lo del tema de incinerar Y todo esto Lo que pasa es que el daño continuo Digamos que lo estoy haciendo De momento con armas Así que me voy a subir a esto Uh, vampirismo ¿Aumenta la succión de armas un 5%? ¿Succión de armas? ¿Qué coño es eso? ¿Aumenta la succión de habilidades? No sé qué es eso Vale Eh, me voy a subir La de armas Porque de momento Creo que la voy a utilizar Bastante más Luego después ya El siguiente punto Va a ir al poder de anomalía Porque es lo siguiente Que más estoy utilizando Vale Eh, aquí dentro No hay nada más ¿No? Entonces Y ahí está El viaje rápido Nah, no Que me he matado A un bicho Dame Dame cosa de recompensa Vale Reponemos la munición Y nos volvemos a base ¿No? Ok Pues hemos hecho toda esta zona Prácticamente ¿No? Ok O sea que esto Al final Si que era una misión En sí misma O sea que Todo lo que hemos visto de mapa Es solamente para esto Nos tendrán que habilitar Más zonas Y lo que no sé Eh, tiene pinta de ser Más bien de esto De vamos a un sitio Hacemos una cosa Y podemos repetir eso Muchas veces No tanto De que sea Un mundo abierto En el que nos podamos mover Este juego Un mundo abierto Uuuu Como hubiera misiones secundarias Y cosas Que hay misiones secundarias Por lo que he visto antes Me parece que Antes me han dicho ¿No hay misiones secundarias O algo así? Me ha parecido leerlo Vamos a verlo A ver si soy capaz De encontrar algo de eso Hola sanadora Curará a tus aliados Ya Miau En el rojo Tío No sé cómo se llama El bando ese Los comunistas No Es que no sé cómo se llaman Los dos bandos esos A ver Yo he visto antes Por aquí Vale Esto de aquí Que todavía no puedo pasar Pero me gustaría saber Si hay más mapa Aparte de esto Y luego después Eh Hay alguna forma de De abrir un menú de quest O algo así A ver Diario Mapa de misión Inventario Habilidades Clase Galardones Galardones ¿Qué me estás contando? Ah Que puedes hacer también Serán como logros ¿No? Me imagino Y estos son los personajes Set el mutado Vale Ok Y estos son los grupos Registros históricos Históricos Vale Todo esto es información Que de momento No da igual Ok Es que me ha parecido Ver antes Algo de eso Como que había por aquí Algún Mira por aquí Por aquí Por aquí Efectivamente Hay misiones Hay misiones Ahí estoy viendo algo Que Y un sitio De compraventa Vale La mejor selección De ciudad Tieta Solo está En la tienda Del señor Chang Ven Mira Que joyas Vendo A la próxima Llevo un día De mierda Soplan Vientos Amargos Ven ¿Te apetece Un té? A aceptar No hay mucha cosa ¿No? Ni caso A esta basura Tengo todo lo bueno Haber pagado Viejo Adiós Venga ya Hombre Todos los personajes Pasan así Cada vez que hable Con alguien Los van a matar ¿Y a mí qué? Iba a enseñarme La mercancía buena Solo seguía órdenes Pégale un tiro ¿De quién? ¿Por qué? El capo de los abuesos Intenta acabar con los comerciantes Que no trabajan para esto Ah Información recibida Ah, no se ha oído a la parte final Pero ha dicho Que día de mierda Vale Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque llevamos ya un buen rato Probando el video game Este Y creo que Pues eso Está muy guapo O sea que lo voy a seguir jugando Tranquilamente Pero va a ser en días Venideros Así que Hoy de momento Lo dejamos aquí Y yo que sé A mí me ha gustado Muchísimo Muchísimo Me parece que Juega raco O sea Acierto Cien Cien por cien Cien Más Gracias por ver el video.